Ni el frío, ni la lluvia, ni el viento han podido con entusiasmo de los estudiantes movilizados que esta vez se trasladaron hasta Puerto Montt para llevar adelante la maratónica corrida denominada 1800 horas por la educación. La actividad, que esta vez se realizará por 60 ciudades de todo el país, teniendo al Austral Porvenir como punto de partida, arrancó en la capital de la región de Los Lagos este domingo, a contar de las 9 de la noche. La expectativa aquí es que la gente participe, no solamente los estudiantes, porque los estudiantes ya se encuentran movilizados, es un llamado a la ciudadanía entera, a los trabajadores, a los apoderados, a los profesores. Ojalá que venga toda la familia, también si se quieren generar instancias de asamblea, eventos, está el espacio para hacerlo y más que nada inyectar de fuerza el movimiento, que esto no ha decaído bajo ningún punto de vista y que sigan movilizados acá en Puerto Montt. A tratar de este lunes habían participado de la corrida por la educación más de un centenar de estudiantes de la Universidad San Sebastián, el Liceo de Niñas y Sidoras Egers e incluso particulares. Que de forma espontánea quisieron sumarse a la campaña que llevan adelante hace tres meses las bases del estudiantado. Hacemos un llamado a toda la comunidad puertomontina que venga a correr, que venga a protestar de una manera pacífica, deportiva, por una educación gratuita y de calidad. Y que sea para todos e igual, equitativa. El próximo destino de las 1.800 horas por la educación ahora será Puerto Aras, en donde esperan comenzar este martes a partir de las 3 de la madrugada. Luego se trasladarán a Osorno y la región de Los Ríos, donde esperan seguir con el mismo éxito esta particular forma de manifestarse por una mejor educación.